Mamá mamá, ando perdido en la nieve, ya está haciendo mucho frío. Mamá mamá, hay que parar esta nieve que me congeló. Mamá mamá, por suerte traigo mi maquinita que me teletransporta. Voy a desaparecer. ¡Mita ya desaparecí! Mamá mamá, ya volvió a aparecer. Mamá mamá, mamá, mamá. Ahora me voy a teletransportar a otro lugar apretando el pedacita. Mamá mamá, a ver, vamos a ver dónde me lleva. ¡Ah, estoy en el infierno! Mamá mamá, a ver dónde me lleva. Voy a volver a aparecer el pedacita. Mamá mamá. Mamá mamá. ¡Estoy en Las Vegas! Mamá mamá. ¡Ay, qué bonita ciudad! Bueno, a mí no me gusta, pero hay gente fea. Mamá mamá. Mamá mamá. Mamá mamá. Mamá mamá. Mamá mamá. Mamá mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy abajo del agua! ¡Mas ficción!